La fuerza del amor Esos dos soquitos de tijeros Mira que parecen dos ceros Esos dos soquitos de tijeros Y tu más fuerza Esos dos soquitos de tijeros Mira que parecen dos ceros Esos dos soquitos de tijeros Mira que parecen dos ceros Mira que parecen dos ceros Esos dos soquitos de tijeros Mira que parecen dos ceros Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros damos felicidad Y la luz de tus ojos, lágrimas que harán Y la luz a ti florecida Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros damos felicidad Y la luz de tus ojos, lágrimas que harán Y la luz a ti florecida Esos dos soquitos lindos hechiceros Mira que parecen los luceros